Con este placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadenas, el amor por el amor, aguanta corazón, luces no arles, si nadie tiene que apuntar y si acorde amor, no olvides que por lejos que te vayas, no sufres no las últimas rodas. Sé que te pegaron muy fuerte, sé que en muy profundo pudor, te mandas creer tu fundamento, ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he perdido, y que nunca la dejes de aburrón, te prometo que nunca la dejemos, no te llevas, no te llevas, no te llevas.